Esta semana comenzamos a leer el libro de Shemot y hará aparición en escena Moshe, el personaje central tal vez de toda la Torah. Dios se revela ante Moshe en la zarza ardiente. Sin embargo, en este encuentro no encontramos ningún entusiasmo por parte de Moshe, ni hay ninguna clase de experiencia o de éxtasis místico como podríamos esperarlo. Por el contrario, Moshe trata de rehuir la misión que a Shem le otorga. Y es tal vez por esto que es elegido, por poner en duda, por pensar y recapacitar acerca de lo que se le ha pedido. Pero no solo por eso, sino también por su modestia. Dice Moshe, ¿Quién soy yo para ir ante Paró? ¿Quién soy yo? Pregunta Moshe. ¿Cuán diferente a lo que vemos acontecer con los líderes de nuestro tiempo?